Ya no es querer A veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que eso ya no es querer Es algo más, algo que me lleva Algo que no mata y que venera Es algo más, algo más de amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Es darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Y que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Y que lo nuestro crezca